Primero, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Vale mucho esos tres puntos, ¿no? Por el rival, por la tabla. Totalmente, vale. Vale seguir ganando, seguir sumando a tres. Es importante para la confianza del equipo, del grupo. La verdad que nos vamos contentos. En una cancha muy difícil. Con un rival difícil, que sabemos que era fuerte de local. Pero bueno, creo que nosotros pusimos hoy el juego. Un primer tiempo bárbaro, sin errores. La verdad que bien, nos vamos contentos. Creo que Atlante empezó ganando el partido con Guzmán por afuera. Y con Silva, con la subida con Tantes en el primer tiempo. Totalmente, totalmente. Sabíamos, la idea se planteó en la semana. De que Chaquito pueda desnivelar por el lado de él. No lo voy a decir yo. Sabemos las cualidades que tiene. Sabemos que es un jugador muy importante para nosotros. Hacía mucho que no jugaba. Y hoy le tocó y lo hizo muy bien. ¿Cómo terminaste después de tanto tiempo que no jugabas? Sí, la verdad que hacía mucho tiempo que no jugaba. El último partido de Ciudad fue contra Villa San Carlos, del local que perdimos 3 a 0. La verdad que terminé cansado. Pero bueno, contento. Te agradezco mucho. No, de nada.